bueno amigos ya estamos aquí en el federico arrancándole paul y mario bros pico mocho está aquí acompañando la chucky marca junto con angie vamos a arrancar la bola la entrada de cabecita se queda y cabezas o julio y colombia están acá en el trío que enfrenta a chucky marca pico mocho y angie acá está ya listo para jugarse el primer punto tiene cabeza la regala a esta chucky marca mete la bola pico mocho meten la bomba la alcanza a topar colombia la pasa julio ahí viene de nuevo chucky marca pasa nomás la suelta la bola julio alza para cabezas lo intenta descabezar a pico mocho y pico mocho cobra 2-0 arriba ahí viene el bate salto cabecita al medio llegó pico mocho va a pasar la bola cabeza nuevamente le manda pico mocho domina la chucky está dando mal acá pero no puede 3-0 se va arriba el equipo de pico mocho y angie ahí la está jugando viene a pasar nomás colombiano muy bien allí responde atrás el hecho que marca al medio eleva la bola julio sirve el colombia descabeza y qué bien que lo domina angie se descabece solo la pasa casi se va al otro lado pero juega juega se va a pico mocho a colocar no se deja pico mocho entra pasa el centro largo lo llegó julio no remató pico le dan mal y va a matar pico mocho mete la chulla colombiano ahí está la bola juega juega nomás la suelta chucky llegó julio la alcanza a pasar nada más colombia sirve pico mocho mandó atrás y se quedó aquí chucky marca se confundió cambio y en el bate está entrando con todo chucky marca la suelta no llegó ahí cabecitas cambio aquí viene el bate lo toma ahí para que salte cabecita al medio mete más la mano chucky marca cambio de nuevo el bate de julio el cabeza blanca se le va chucky la suelta y se queda junto ha batido julio está entrando chucky marca mete un centro largo bueno ahí está el cambio la pasa no más rico mocho también la pasa juegue dice el juez cheque a julio llegó pico mocho del medio la soltó chucky llegó julio salta y regala regala la bola cabecita viene colombiano sin saltar pasa colombiano la llegan y sin problema la paz a chucky marca domina la chulla está dando maracas nuevamente y lo mato hoy viene la batida chucky marca la sirve pico descabeza y ahora pico mocho cobra el partido de cabeza lo cobra pico mocho ahora sí señores de la cita 4141 muy bien ahí pico 8 convirtiendo esa bola bate chucky marca salto julio bien salvo allí la topa pico mocho le manda atrás chucky marca a la esquina se defiende bien allí mete la bola pico ha brincado el centro largo lo saca el colombia pasa cabecita fácil life para el chucky descabeza y la pasó colombia afuera punto más 5151 ahí ha batido pasó cabeza la regaló chucky marca se metía la pasa pico mocho la topa julio como sea la va a pasar la vuelve a pasar pico mocho ahí lo tiene muerto a cabeza la soltó el colombiano pasó pico mocho y lo mató señores le sale una buena colocada sin pensarlo pico mocho 6 a 1 bate ahora chucky la viene jugando julio la cabeza le quitó la bola miren la batida a continuación por parte de julio llegó pico mocho unos 6 están adelante pasa cabecitas adelante llegó chucky marca juegue dice el juez reclamaba la de pico mocho se queda cabezas cambio cambio 1 6 sigue ahí está batiendo chucky marca toma la bola julio cheque a cabecita le busca el medio facilito pasó pico mocho lo ponen a preto de julio mete la bola a colombia centro largo fácil señores la pasa no más cabeza déjame dice la regala le midió el porte angie pico mocho otra vez bate julio ahora cuidado esa batida corta llegó bien angie la metió chucky marca la pasa no más domina cabezas ahí le sirvió se la sueltan a pico mocho no se deja pico al mismo le dan que remate salva de colombia le mete atrás salvó chucky con la justita viene a rematar se quedó angie es punto 2 6 ahí se equivocó angie 2 da 6 viene la batida julio la recibe pico mocho le da a angie para que le alce a chucky marca descabeza afuera totalmente punto más 3 da 6 3 6 viene el bate no llega bien ahí ya solo la pasó pico mocho julio está atento aquí puede convertir uno más cabeza la soltó llegó pico corre corre angie tiene que salvar la bola pasa chucky la regala también chucky puede convertir nuevamente cabezas ahí cae chucky marca la pasa pico mocho se acomoda cabeza ya lo vio ya lo vio y no le puede colocar a pico mocho si le daba atrás lo mataba otra vez muy bien angie no hay quien ponga señores al medio llegó julio alza colombia ahí paño pico mocho sigue colombia la paso julio atento que casi lo miran a chucky marca al medio ese dominio de chuya no le sale muy bien la paso afuera afuera señores 4 a 6 está el encuentro señores ahí se viene chucky marca descabeza salta julio la pasa colombiano viene chucky marca se la suelta ahí si lo vio bien ahí viene pico mocho batiendo largo la toma el colombiano alza julio viene a la esquina salva bien angie le metió la bola pico mocho manda la bomba y aguanta cabeza vuelve a ver si saca el cambio aquí lo bombea más afuera se va la bola afuera cambio cortito el bate de pico mocho llegó justito al medio estira chucky marca que dice el juez no le para ni una vuelve cabezas ya lo miró no se deja chucky marca a ver si angie hace algo a la esquina llegó colombia con chuya salta cabeza le vira pico mocho no se deja pico la paso angie ahí llegó julio lo puso en apuros vuelve a pasar nada que ver y ahora pico mocho no convierte pico mocho se la viró sigue angie bien le sirve descabeza a las manos de julio y pasó colombiano pero angie está en todas ahora viene el centro largo si señor la convierte chucky marca 7-4 8-4 confirma el juez el marcador del encuentro 8-4 ahí se viene pico mocho se pega cortita casi le convierte ahora cabeza manda un centro largo sin problema lo llegó chucky brinca y mete también centro largo ahí la deja cortito tiene que pasar no más julio otra vez a las manos de pico mocho domina la izquierda ahora a la esquina no se deja ni una poner angie ahí del colombiano ahora descabeza la elevó julio y la pasa por debajo punto más 9-9-4 muy bien ahí vale el esfuerzo adelante lo mató se queda el bate de nada valió la colocada cambio otra vez ratidora viene cabecita busca el cambio a la esquina bien angie buena salvada y ahora intenta descabezar alza la bola la pasa centro largo lo aguanta chucky marca bien le bebo el chucky ahí lo espera Colombia no ve el cabezas se la suelta bien ahí está llegando al medio ya la chequea y se queda se queda señores punto 10-4 ahí está el bate lo mandan al colombiano que tiene que pasar sin brincar fácil para angie aquí puede venir el once para chucky mete un globo a la mano descabece no llega bien no llega bien pico mocho ahí la tiene el colombiano solo pasa cierra pico mocho puede hacer aquí el once la llegó cabezas vuelve colombiano la suelta y chucky marca alcanza apenas a pasarla vuelve colombiano mete bomba duro ahí viene a rematar a hacer el once en la esquina la de nuestra bola parecía mala y lo mató la mató era mala bola según Sanji corrió con suerte la Gigi dicen acá bueno vamos ahí con la batida el pico mocho llega julio alza colombiano llegó bien la pasa aquí lo puede terminar sí señor termina el primer 15 lo dejaron en cuatro cabecitas sabravo colombiano sabravo están reclamándose acá entre ellos no les fue nada bien viene el bate lo toma Angie sin mayores problemas viene chucky marca lo busca Julio saca la derecha le sacó mal ya no llegó el colombiano cambió viene el bate ahí lo está llegando adelante fácil la bola para chucky marca pasó el pico mocho la eleva como puede ahí otra vez pico mocho ahí lo tiene muerto a cabecita sin saltar Colombia a la esquina bien Angie vuelve chucky marca la llegó alzó pasa bien Angie le mira el palo llegó cabezas a ver si la convierte no se la regala y pico mocho va a cobrar nada más sí señor no puede Julio 1 a 0 señores 1 a 0 se va arriba nuevamente el equipo de año le pide Colombia que no juegue con pico mocho que es muy peligroso las devoluciones de pico ahí tiene la batida pico mocho se viene con todo salta Julio mira cabezas descabece la elevó pico mocho ahí está la bola arriba la pasa nomás a las manos de Julio sirve colombiano dice salto al medio otra vez pico mocho están todas el pico el pequeño Mario Bros vuelve cabezas a la esquina Angie lo encuentra ese balón y puede convertir el segundo salvó salvó vuelve Colombia regalo para Angie salta chucky marca a las manos de Julio que la pasa y ya no llegó Angie ni con motor cambio se salva en el momento 0-1 ahí va la batida de Julio la toma Chucky marca viene desde atrás ha mirado al medio ahí toma la bola doble tiempo pero le salió bien le salió bien un igual ahí tiene la batida Julio es de la blanca cabellera al Angie le deja corta para pico mocho solo le alcanza a pasar aquí puede estar para cabecita al descabece salta pico y se la deja Angie pasa Chucky marca regalo para Colombia salto y se quedó pero que hizo que hizo se comió el punto seguimos un igual está entrando pico mocho está en todas ahí la pasa cortita llegó cabeza salta y se la devuelve cabezas de espalda la pasó se le pasó el balón a Julio atento que puede convertir pico mocho aguantó cabecita se la lleva en la mano ahí pero el juez dice juegue vuelve nuevamente hasta la esquina bien Angie como le llega todo centro largo pasa colombiano se abre bien pico mocho adelante mete la derecha otra vez Chucky marca que llega al palo bien la topa muy adentro le da mete un tremendo globo muy alto vuelve Chucky marca al medio salva colombiano a media ahí tenemos primer punto 2-1 perdón 2-1 ahí viene tomando la bola Julio salta cabecita ahí la tiene allí puede convertir aquí el tercero Chucky marca la alcanzan a topar pasó Colombia vuelve Chucky marca otra chance de hacer el tercero al medio otra vez pero otra vez salva Colombia se la suelta y Chucky marca sin problema pico mocho otra vez al medio toda está llegando colombiano se la suelta y ya lo mataron por fin cambio cambio 1-2 ahí va ya echa la jugada bate Julio busca aquí empatarlo ha saltado viene de atrás Angie no volvió Chucky marca brincó a la esquina de Angie pero Angie está en todas centro largo pasa Colombia dice pico mocho la deja ahí para Angie centro largo Colombia mala parecía pero por si acaso la ha cogido Angie a ver quien pone esto no pueden poner ninguno de los dos se la suelta pico mocho dice atrás toma Angie vaya le dicen a Colombia y se queda Colombia cambio de nuevo 2-1 sigue adelante Angie ahí va la servida le dan ahí como sea que pase cuidado pico mocho la deja corre corre Angie bien pasado bueno el sacrificio Angie y ahí está Angie otra vez el centro largo no deja caer nada Angie la llega a Colombia la pasó a las manos de pico mocho la devuelve no aguanta Colombia vaya parado a ver algo dice y esta vez falló Angie hasta que unita falló cambio la tiene Julio la alza Chucky al medio cierra Colombia a ver si hace el punto Angie la deja atrás sigue pico gracias Julio al medio sacó mal punto dos iguales ahí viene la batida de Julio dos iguales Chucky marca la manda Angie a ver si remata la pequeñita Angie a las manos le dio a Colombia salta la suelta llegó Chucky al medio salvo el colombiano que no quiere regalar la plata la suelta y lo mató lo mató pico mocho perfecta la cañada cambio ahí está el bate entra cabeza da las manos muy bien ahí la tuvo Angie salta Chucky marca mete una bomba acaba de salvar ahí pasa Julio adelante lo salva bien ahí Colombia se la regala a ver si hace el punto Chucky sí señor 3 a 2 viene el bate ahora pico mocho no hay servicio no hay servicio se queja cabezas puede venir un punto para Chucky marca ahí se la cerró Julio y lo mató adelante a pico mocho que ha andado cazando mariposas por el fondo viene el bate no llega Chucky marca pasa pico mocho descabeza buena bola buena bola cambio bate Chucky bate atrás mete la bola le dice cabeza la suelta pero ahí adivina bien Chucky marca le sirve pico mocho la suelta también llegó Julio pasa pasa el colombiano a las manos de Angie aquí lo puede cobrar Chucky marca descabeza salvó Julio lo complica le da adelante le tiene que meter puño cabecita vuelve pico mocho no dibuja nada dice que es el dibujante Chucky marca pero no le sale adelante y lo mataron lo mataron ahí viene la entrada de Chucky marca la suelta ahí le manda el descabeza y ahora si punto se empató a tres de estos alza la bola afuera se va el bate ya lo había empatado el partido y lo le regala la batida cambio ahora tiene Angie la batida a ver donde la ubica la batida ahí llega Colombia saltó al otro lado ahora sí le dio cabeza ahora sí le piden que bata la cancha nomás a Colombia la toma Angie sirve pico centro largo no aguanta para que vaya a Colombia Angie regresa logra salvar la regala Chucky marca a ver si consiguen aquí un punto la topa de nuevo pico mocho viene Colombia sin saltar es difícil se defiende Chucky esa bola adelante saca la izquierda cabezas al palo nuevamente llega Chucky la va a pasar pico mocho la topa Julio juega dice el juez no le hicieron caso a lo que chilló pico mocho y ahora sí señores cambio cambio tres iguales sigue el partido está duro este segundo 15 bate Chucky la deja muy atrás Colombia viene a pasar ahí al medio un regalito para Chucky marca alza pico mocho centro largo lo aguanta bien pasa nomás Colombia y Angie que está ahí atenta tiene que rematar el punto nada que ver vuelve y pasa Chucky la leva Julio pasó Colombia se agacha nomás Chucky marca ahí vuelve al medio un regalito para Colombia coloca una le dicen no pone cabeza tampoco pone Chucky viene Colombia de nuevo pone bien ahí las manos pasa nomás pico mocho le sirve se abrió pico mocho bien ahí intuyó bien está colocada nadie coloca aquí está viene allí al medio llega Julio no hay servicio va a pasar la regala pico mocho un regalo tras otro viene el descabece bien ya no cambio viene la batida alzó muy adentro le dio solo pasó Chucky marca a ver si aprovecha a ver si aprovecha y hace un punto cabezas si señor le midió el fuerte a pico mocho 4-3 4-3 está arriba viene Chucky atrás ahí le alcanza a topar pasa nomás casi se cae Chucky marca ahora pico mocho también la pasa a ver si convierte cabeza llegó Angie muy bien atrás muy bien eso lo aguanta cabezas y ahí lo tiene atrás viene Angie descabece llegan perfecto Angie alza pico mocho Chucky marca ahora sí en la línea bate 3-4 viene la saltada de cabezas se la suelta y ahí está metiéndose Chucky marca le salva ahí Julio Angie llega atrás Colombia con Chulla mala bola señores empató a 4 mala bola viene el bate llega cabezas saltó y lo mató a Chucky marca que se corría adentro esa batida con Chucky centro largo bueno bate y viene Colombia al medio colocó unita Colombia al fin bien la batida llega Chucky marca la saca horrible punto 5-4 se fue adelante Colombia ahí viene el nuevo Chucky marca saltó centro largo lo llegó Colombia cabezas que manda atrás la aguanta Chucky marca viene centro largo también centro largo también al medio pasando más cabeza descabeza y lo mataron señores cambio de nuevo 4-5 bate Chucky 4-5 llegó Colombia alza hasta julio chequea cabeza la suelta llegó Chucky marca cayendo llegó pasa Angie si ve la suelta y no llegó pico mucho cambio ahí está el bate de julio viene Chucky marca desde atrás la vira al palo cabeza domina le deja muy bajito lanzó julio llega Angie bien va a pasar Chucky marca al otro lado la regala la cabeza fue aquí convertir el cambio Chucky marca la regaló la pasó julio se quedó la cañada bien la batida de pico mucho cuidado cuidado le convierten de batida pasa Colombia llegó pico mucho muy bien aquí puede venir pico mucho en la entrada adelante llegó cabezas de talón la pasó y aquí puede venir el punto la aguanta cabezas pasa Colombia otra vez Chucky cuántas tiene que entrar para hacer el punto cuidado la llega julio pasa Colombia otra vez la pasó así señora si tiene que ser el punto 5 igual ahí viene el bate cuidado Colombia casi lo quiebra el bate salta y convierte cabeza del otro lado no se abrió pico mucho y después que le pasó a mi pana ya se despertó ya se despertó y pan chicos si no se ha estado en otro baile y acá viene a ver si hace el punto va a pasar Chucky marca la aguanta Julio la pasa pico mucho sigue cabezas pasa Julio a ver si hace el punto nada que ver la regala pico mucho y convierte cabeza del sexto 6-5 viene el bate llegó Angie salta Chucky marca la llegó Julio a ver si aquí convierte uno más adelante la regaló la regaló Chucky marca se la suelta y está parado ahí cuidado la elevó la pasa no más Colombia Angie cuidado casi la sorprende esa bola la topa Julio mete ahí colombiano la suelta de nuevo cabeza saca Chucky la regala Angie casi lo coge descuidado otra vez a Julio otro regalo y Julio no capitaliza regala de colombiano cambio 5-6 la batida Colombia en medio le lleva Chucky a ver si empata la regala la regala puro regalo otro regalo de cabezas al Sanji se manda atrás tiene que entrar Colombia lo bombea vaya Angie dice a ver si unita pone ahí lo tiene atrás nada más viene Colombia lo aguanta el Chucky marca no convierte Angie que ayuda buena la bomba pero llega cabezas con la justita la suelta cuidado lo complica Pico Mocho pasa Angie ya está todo dejando pasar el juez que se le haga porque está de noche dice el juez la regaló Angie al fondo ya no pudo Angie cambio viene Colombia no se quieren sacar una ventaja del momento viene Chucky marca sombrerito lo llegó Colombia sigue Julio no que regalito centro largo entra el colombiano al medio Angie casi la sorprende esa bola aguanta bien cabeza la pasa Pico Mocho sirve el colombiano dice saltó Chucky marca logra salvar adelante la pasa Angie casi lo agarra adentro lo espera Angie la bola no hay nada cuidado aquí cualquier falla puede ser determinante sirve Angie la regala no hay quien ponga señores miren se cabrean que nadie coloca ahora si 7 7-5 por fin y punto bate Colombia 7-5 van a salvar la plata parece pero Chucky intentará hacer lo último para hacer 2-15 al medio mola fuera punto 8-5 aquí ya buscan el borrados fue a Colombia llega Chucky marca alzó Pico Mocho adelante la llega a ver si salta y hace 9 saltó de vira al palo llegó Pico Mocho la suelta Chucky marca llegó bien lo chequeaba Julio pero llegó cabezas a la esquina Salvanji al otro lado bien Colombia pasó sin saltar Colombia al medio señores 9-9 bate y sale bate y sale ahí se va la primera dice Colombia cabezas cabezas salta Chucky marca lo vio ahí le puso al servidor 5-9 llega Colombia saltó cabezas esa bomba le sale mal y vuelve Chucky marca a ver si hace un punto lo aguanta cabeza ya está aguantando todo la regala Pico Mocho adelante la deja y convierte casi se queda también bate y sale otra vez llega Angie a pasar Chucky marca adelante fácil pero la deja difícil pasa Colombia la devuelve mala bola y se termina segundo 15 10-5 10-5 se lo lleva cabeza no pudo Angie coronar en dos se le abrieron a Chucky marca señores cabezas deciden no jugar el tercer 15 no pudo se le quedó el coloque olvidado en el segundo 15 señor Pico Mocho que opina del juez del partido como estuvo un sinvergüenza un descarado un bueno para nada un sinvergüenza vamos a ver que dice el juez le hizo perder un sinvergüenza un descarado un bueno para nada bueno ahí está la opinión de Pico Mocho el juez dice que él ha estado bien dice no se defiende bueno amigos Angie no pudo ganarle en dos 15 bueno amigos gracias gracias acá también se quedó con las ganas de cobrar la apuesta huevas de oro señores bueno gracias amigos aquí estamos con el ecuavoli por acá en el federico gracias amigos muchas gracias estamos como siempre llevando lo mejor del ecuavoli lo más divertido hasta ustedes muchas gracias